Pues con la novedad que se me ocurrió también hacer mis videos en español. Y no empiecen con que así no se dice y que sabe qué, porque no vengo a enseñarles español, vengo a enseñarles cómo hacer un pavo. Porque ya las conozco, como son de criticonas. Ahí les va, vamos a empezar con quitándole la... ya vamos a empezar. El espinazo, la espalda al pavo. Yo compré esta jeringa en Amazon, si les interesa tengo el link en las redes, pero si no la pueden comprar, no sé, en la Walmart. Ahora lo que vamos a hacer es inyectar el pavo con sabor, porque no nomás están secos los pavos, también no tienen sabor. Y a la gente pues se trauma y ya no quiere comer pavo el día de dar gracias. Un sartencito, yo voy a derretir un paquetito de mantequilla y también le vamos a echar caldito de pollo y sazón, el que quieras. Yo voy a usar cajun, cajun, no sé cómo le digan ustedes, pero está como un chilosito. Voy a mixear todo mi merequetengue y se lo voy a meter a la jeringa y vamos a inyectarle el pavo a la pechuga, a la pierna, al murlo, al ala, todo, a todo el pavo se lo vas a inyectar. No nomás se va a dejar el pavo bien jugoso, pero también te le va a dar buen sabor. Ahorita le estoy embarrando también mantequilla afuera al pavo, pero esa mantequilla yo la dejé que se dejara como suavecita y le eché mucho, mucho ajo y hierbas. Y no de las hierbas que te vas a encontrar afuera en la yarda, hierbas para el pavo. Le vas a meter la mano entre la pechuga y la piel y la vas a separar. Le metes mucha mantequilla adentro a la pechuga para que no se te vaya a secar. Y si le sigues metiendo la mano, también le puedes meter más mantequilla así como al murlo también para que no se te seque. Y ya después embarras el pavo todo por afuera de mantequilla, por abajo, por atrás, por adentro, por los lados, todo. Ya sazonaste adentro, ahora vas a sazonar afuera. Le vas a poner el sazón que tú quieras. Yo también voy a usar un cajun, cajun, no sé cómo se le diga, pero está en chilosito. Así como lo tienes, lo puedes meter al horno, pero yo lo voy a meter en la ahumadora porque quiero que me salga. Ahora tengo la ahumadora a 250 grados. Vamos a poner el pavo en la ahumadora. También tiene termómetros en las pechugas y vamos a dejar que llegue a 110 por dentro. Valgo pito para explicar en español. Ya que llegue a 110, las pechugas por dentro no están cocinadas. Esa es la temperatura que la necesitamos. Vas a subir la temperatura a 350 grados y cada 45 minutos le vas a estar esprayando con apple cider. O también puedes usar jugo de manzana. Eso va a prevenir que se te vaya a secar el pavo y te salga bien jugoso y también le va a dar buen sabor. También con la misma azúcar que tiene el jugo, el pavo va a agarrar buen color y se te va a mirar así bien bonito, así bien tan como nosotras. Si lo estás haciendo en el horno, sería el mismo concepto, excepto que no lo vas a estar esprayando con jugo. Lo vas a dejar a 250 grados hasta que llegue a 110 el pavo. Después le vas a subir a 350 grados y cada 45 minutos tú vas a ir ahí con esa jeringuita que se vende y le vas a chupar los jugos que le está saliendo al pavo y se lo vas a poner así encima del pavo para que no se te seque. Que la temperatura de tu pavo esté a 165 grados, vas a sacarlo y lo vas a dejar que repose. No empieces a querer cortarle con el cuchillo, tú déjalo ahí, que repose. Ni mires, no voltees a mirar el pavo. Unos 30 o 45 minutos lo vas a dejar en paz. Que tengo mucha hambre, ya no puedo esperar. No le hace, tú trabajaste mucho para que ellos no se ahoguen. El día del pavo ahora se van a tener que esperar 30 o 45 minutos para que de veras no se ahoguen. Y ya uno pues con el cuchillo va a ir y nosotros mismos vamos a cortar el pavo porque ellos luego llegan y empiezan a arrancar pedazos y que yo quiero la pechuga y empiezan ahí a despedazar la pechuga y después se mira bien feo. Ya tú misma si quieres o le vas a dar el trabajo a alguien, van a ir, le van a arrancar las alas, que el murlo, que la pierna, el que quiera la pierna que se la lleve, el que quiera el murlo que se lo lleve y no anden pellizcando el pavo y se mire bien feo. A mí el pavo humado, no el pavo humano, el pavo humado es mi número uno porque sale bien suavecito y luego le da como pues un sabor así a humo. Y te digo que está bien jugoso. Si miraste es como le salió el jugo al murlo. Lo mismo con la pechuga. Tú le vas a arrancar la pechuga y la vas a cortar así como yo la estoy cortando porque llega la gente y dice, oh a mí yo quiero la pechuga y arranca la pechuga así nomás de encimita, como le hace, le corta una rabanada y se lleva todo el cuerito, todo el sabor y todo y los demás nomás están agarrando la pechuga toda seca. Bueno pues en tu ocasión no va a estar seca porque fíjate, fíjate, bien jugosita va a quedar. Ya después de haber cortado todo el pavo lo vas a poner en un plato y lo vas a decorar y ya pueden comer. Espero que les haya gustado mi video con mi español todo mocho pero no se preocupen porque mi inglés también está todo mocho. Lo bueno fue es que me entendieron y este año el pavo no les va a salir seco. Espero que les haya gustado esta receta y hasta la próxima. Bye!